www.radiocristorey.org Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Gracias por recibirnos nuevamente en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Hemos estado tratando sobre los sacramentos, sobre sus efectos, sus frutos últimamente, el fruto especial o principal que es la santificación de nuestras vidas. Cada vez que recibimos los sacramentos, estamos procurando, estamos recibiendo la santificación de parte del Señor. De manera que por eso, si nos preparamos a recibirlo, si lo recibimos conscientemente, si lo recibimos con una intención buena y lo mejor posible, estemos seguros de que estemos seguros de que están produciendo en nosotros frutos de verdadera vida cristiana. Y ese fruto de vida cristiana, hay que normarlo, hay que identificarlo claramente como frutos de santidad. Santidad de los cristianos, de todos aquellos que nos acercamos a recibir los sacramentos. Y hoy quisiera comentar con ustedes un nuevo punto, mencionado ahí en el número 32, como lo he venido anunciando, de la Lumen Gentium, donde se habla de la santidad de los fieles. Y este otro punto, quiero leerlo así textualmente, como dice ahí, dice, Los cristianos que manifiestan su santidad o santidad de su vida cristiana, se entregan generosamente y por entero a dilatar el reino de Dios e informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales en el espíritu cristiano. Ya hemos comentado otros aspectos, por ejemplo, el de la vez pasada era aspirar a los bienes futuros, a los bienes eternos, las cosas eternas de Dios. Y eso forma parte, decíamos, de la esperanza cristiana. Hoy, el punto que estamos comentando se refiere muy claramente a santificar las realidades temporales. Las realidades temporales que son la vida común, la vida ordinaria que todos vivimos y en la que constantemente nos estamos desarrollando día con día. El mundo del trabajo, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo de la educación, el mundo de las diversiones, del deporte, del descanso, el mundo de la cultura y así de la economía y de todas las cosas que los hombres, las mujeres, todos realizamos día con día, de modo que todas esas realidades se vayan santificando, se vayan ordenando como Dios quiere. Y así, este número, vamos a describirlo un poquito para que entonces, como en otras ocasiones, nos sirva para saber interpretarlo lo mejor posible y eso nos ayude en nuestro tema. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir incluso las mismas palabras? ¿O qué es lo que ha querido decir el concilio cuando ha escrito esto? Lo primero es que los cristianos manifiestan santidad en sus vidas por el hecho mismo de que cuando se trata de las realidades temporales como el trabajo, como la política, la vida familiar, ellos son conscientes de que esas realidades necesitan mucho cambio, necesitan mucho perfeccionamiento. Esta es una realidad que nosotros podemos analizar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿En qué situación se encuentran estas realidades temporales? ¿Cómo está el mundo de la política, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿Hay honestidad? No la hay. ¿Hay conflictos? ¿Hay división? ¿Hay cooperación ciudadana? No la hay. ¿Hay resultados? ¿Hay eficacia en la política a nivel, a todos los niveles? ¿Cuál es la situación de este campo, por ejemplo, de la política? Y, por lo tanto, podemos analizar y ver, a lo mejor en una forma todavía más consciente, ¿cuáles son sus defectos? ¿Qué es lo que le falta al ámbito político? ¿Y bajo qué criterio? Bajo los criterios que la misma razón, la sana razón nos enseña, por ejemplo, con el criterio de la justicia, bajo el criterio de la verdad, bajo el criterio de la vida, de la honestidad, ¿verdad? Y entonces ahí podemos decir, bueno, ¿qué le falta en cuestión, por ejemplo, en relación con la verdad? ¿Qué le falta a la política, no? ¿O qué le falta en cuestión de la justicia? Y entonces nos vamos a encontrar en todos los ámbitos, seguramente, cosas que faltan, defectos, errores, anomalías que hay en las realidades sociales, en las realidades temporales, anomalías, cosas que no están bien, cosas que se deben cambiar, cosas que se deben mejorar, superar, cosas que se deben transformar. Pero, insisto, bajo los criterios, los criterios, simplemente, primero, de sana razón, criterios de justicia, criterios de verdad, criterios del derecho, ¿verdad? De los derechos de las personas, el respeto de la dignidad humana, ¿no? Bajo esos criterios se tiene que mejorar esas realidades. Para nosotros los cristianos, y ya hablando de santidad, también sobre criterios evangélicos, las realidades temporales, bajo los criterios divinos, los criterios que Dios pide, los criterios que Dios enseña, bajo el criterio cristiano, podremos explicarlo incluso bajo muchas otras cosas, mucho más de santidad, por ejemplo, bajo el criterio de la paciencia, de la amabilidad, bajo el criterio de la paz, de la benignidad, del amor, el criterio de la mansedumbre, bajo el criterio del dominio de sí, y así muchos otros criterios que ya cristianamente hablando, y como nos lo pide el espíritu cristiano, debieran de normarse y corregirse esas realidades temporales desde nuestra misma participación en ellas, ¿no? O sea, si yo soy un cristiano, si yo estoy participando de las gracias que Dios me da, no puedo yo permanecer indiferente en mi realidad social donde yo me desenvuelvo, si veo yo muchos defectos en esa realidad, ¿verdad? Realidades, perdón, defectos, cosas que faltan, cosas que no están bien, cosas que son maldad, cosas que son falta a la dignidad humana. No puedo yo permanecer con los brazos cruzados y permitir que aquello siga sucediendo en esa realidad temporal en la que yo estoy. Por tanto, la misma iglesia me enseña a mí que yo soy y actúo a manera de fermento, soy como una parte en la masa, soy un ingrediente o un integrante que llevo santidad a esa realidad temporal. Por mi unión con Cristo, por mi cercanía con Cristo, soy otro Cristo actuante, soy un Cristo actuante que me desenvuelvo en esa realidad temporal con la misión que me encomienda Cristo de santificar esa realidad en la que me desenvuelvo, por ejemplo, si soy político o si soy una persona que tengo mucho que ver en la política, aunque realmente todos tenemos que ver en la política, ¿verdad? Todos, los ciudadanos y los gobernantes. Y ya en la forma de gobernar, también un gobernante tiene que manejarse bajo los criterios, los mejores posibles para perfeccionar esa realidad temporal en la que él tiene una incidencia y una grave responsabilidad porque es un político que tiene, a lo mejor, está, vamos a decir, está llevando las mejores políticas para el bien común, para la justicia dentro de la sociedad. Está aplicando políticas, está aplicando políticas que desde su ideario, desde su perspectiva, y por eso fue elegido, para que se apliquen esos criterios, porque es la política que en general parece que es la mejor, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que esta persona política está aplicando la mejor política, entonces ahí por eso la invitación siempre será a él y aún siendo católico, siendo cristiano, se maneje a manera de fermento, a manera de fermento que va a transformar esa realidad, la va a perfeccionar, va a ser mejor esa realidad a través de su ejemplo, a través de sus palabras, a través de sus decisiones y de su participación responsable. Por tanto, ahí está la, digamos, la incidencia y la responsabilidad que tenemos los cristianos, que participamos con Cristo, que estamos cerca de Cristo, que traemos y llevamos a Cristo en nosotros, cómo reflejarlo a él presente y hacerlo presente a él en las realidades temporales, a través de nuestro mismo testimonio, de nuestra misma palabra, de nuestro mismo compromiso y santidad cristiana, ¿verdad? Y así, como ven ustedes, hermanos, pues es un reto, es algo difícil y a la vez, pues, algo que puede ser real o es real, ¿por qué? Porque somos seres humanos, somos personas que vivimos en este mundo y donde nos paramos, pues, ahí hay la posibilidad de un cambio, ahí hay la posibilidad de una santificación, darnos cuenta de la gran influencia y del gran, este, la gran eficacia que podemos nosotros o llevamos nosotros en nuestras manos para que las realidades temporales cambien, como en este caso que estoy comentando de la política. de modo entonces que ahí por eso, por el contrario, podemos ver como aún pudiendo ser fermento, no lo somos y toda la responsabilidad que cargamos en nosotros cuando teniendo en nuestras manos la posibilidad de un cambio y de una perfección de esas realidades temporales, no lo hacemos. Renunciamos a ello, nos revestimos de otros criterios, por quedar bien con un partido o con una ideología, renunciamos a nuestro mismo compromiso cristiano, nuestro compromiso con Dios. Entonces ahí puede darse, muchas veces se da en que aquel que es y debería de ser fermento en la masa nueva no lo es porque consciente, responsablemente ha decidido con toda su responsabilidad ha decidido no incidir en la realidad social, ha decidido por decirlo renunciar a su testimonio propio y envuelto en la masa no tiene absolutamente ninguna novedad su actitud o su presencia. Más aún a veces puede ser que hasta su misma presencia es totalmente negativa, contraria a Cristo y esa realidad temporal en la que está él donde hay muchos defectos, donde hay muchas cosas contrarias a la justicia, a la honestidad, etc. Él mismo contribuye a esa deshonestidad, él mismo contribuye a esa injusticia, él mismo se hace responsable incluso actuante verdadero de una verdadera injusticia dentro de las políticas que se deberían, que se deben aplicar bien para el bien común, incluye responsablemente, conscientemente incluye manejos chuecos, manejos que no van con la verdad, manejos que traicionan el respeto a la dignidad de las personas o el respeto al pueblo y al pueblo que se tiene encomendado. Entonces, esto es una verdadera incongruencia en quien siendo cristiano y debiendo de ser responsable ante esas realidades de la perfección según Dios, pues no lo hace. esto yo diría pues que por eso lleva mucho de fondo cuando ese mismo compromiso como cristiano, ese espíritu cristiano no se lleva, no se es consciente de él porque tampoco se participa de una unión con Cristo. No hay una unión con Cristo, no hay una cercanía con Cristo, no hay una relación con Cristo y no ha habido una renovación de la fe, de la fe, de la esperanza y de la caridad cristiana. Entonces, por eso puede haber muchos, muchos, muchos católicos cristianos que realmente de veras a la mera hora de santificar las realidades temporales simple y sencillamente no actúan, no llevan a cabo lo que realmente se pide de ellos de parte de Dios. Entonces, esto es el tema que ya en otras ocasiones de alguna manera lo hemos tratado, pero tocado en este número que estamos comentando de la Lumen Gentium es importante ¿verdad? Es importante que nos adentremos como lo estamos haciendo ahora. Por eso, al comentarlo, ya la actitud propiamente cristiana que nos está diciendo ahí y de santidad de un cristiano es entregarse, entregarse, viendo la realidad como está. Por ejemplo, si se trata de mi propia familia o como decía, si se trata de la política o de la economía o cualquier otra realidad, viendo yo como cristiano que participo de los sacramentos, que estoy unido a Cristo, etcétera, viendo y descubriendo dentro de la realidad donde yo vivo que hay cosas que no están bien, es importante que yo asuma la responsabilidad y el compromiso de santificarlas, que asuma yo la responsabilidad y el compromiso de perfeccionarlas, de santificarlas esas realidades de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y ese compromiso entonces será tan agradable a Dios es tan digamos puesto en práctica como verdadero mandato de Cristo, verdadero mandato de Cristo puesto en práctica por parte mía es de un gran agrado a Cristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Entonces consiste por tanto en el momento en que yo veo que hay una realidad que no corresponde a la verdad, que no corresponde a la justicia, que no corresponde a la voluntad de Dios entonces yo mismo me comprometo me comprometo a seguir estar unido con Cristo para que me siga informando para que me siga ayudando para que no pierda yo ese ser fermento para que no pierda yo la losanía y el entusiasmo de ser luz en esa realidad temporal para que no me opaque para que no me asuste para que no tenga miedo participar en el sacramento en los sacramentos para que no pierda yo esa conciencia de mi responsabilidad en la realidad en la que me encuentro entonces es muy importante que no que no me separe de Cristo una vez que me separo entonces todo puede puede ser para mal ¿no? pero si me sigo unido con Cristo tengo las luces tengo el entusiasmo tengo la fortaleza tengo todo lo necesario para no traicionar la misión que se me ha encomendado de modo entonces que así esta digamos esta nota importante de mi vida cristiana en respecto a las realidades temporales es que si yo veo que hay unas cosas que no están bien esto pide de mí lo primero que es es una actitud de entrega vamos a seguir comentando estas cosas los invito a un momentito de pausa hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad servicio inmobiliario ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de mayor plus valián león terrenos en comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados precio de 135 mil de contado a 3 pagos escrituración inmediata con servicios entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a comanjilla zona privada con barda y malla perimetral caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado entrada de acceso automatizado paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa facilidades de pago hasta 100 meses promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta el 1 de octubre del 2022 informes al teléfono 477-143-4479 ferval liderazgo inmobiliario durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en Gaudium punto Codipac León punto ORG nuestro trabajo es formar e informar semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos de nuevo si decía entonces aquella actitud verdaderamente cristiana y de santidad consistirá entonces en cuanto yo veo que hay una cosa que no está bien en el mundo en el que yo vivo donde yo me desenvuelvo este si yo veo algo que no está bien que faltan cosas lo primero entonces es exige pide de mí desde la misma misión que Jesús me encomienda de ser fermento es lo primero que me pide es la entrega la entrega a esa causa por transformar por perfeccionar esa realidad entrega que quiere decir dedicarme dedicarme darme regalarme no pedir nada a cambio no esperar que me paguen por tanto es una entrega gratuita de mi persona para que esa realidad cambie para que esa realidad mejore entonces esto implica de mi parte generosidad si en esto ya se manifestaría igual el egoísmo por el contrario es decir yo veo esa realidad pero no me interesa que cambie porque no tengo tiempo porque hay otras cosas más importantes que hacer porque eso va a implicar que yo dedique más tiempo a eso me va a implicar desvelos dinero me va a implicar muchas cosas dejar otras o incluso diversiones o comodidades para para emprender esta empresa tan importante que se me está pidiendo de parte de Dios entonces si yo tengo la santidad en mi alma si yo si yo descubro en mí que Dios está actuando a través de mí lo primero que va a actuar en mí la santidad que se está construyendo en mi vida es que sea yo muy generoso muy generoso y empiece yo por pensar en todo el bien que se va a lograr y la salvación de los hombres si se sanea esa realidad si se quitan esos defectos que tiene esas cosas que no están bien y si eso va a pedir de mí que me regale que dé mi tiempo que no espere yo que me paguen si me doy gratuitamente a esa causa a esa esa necesidad y incluso hasta los compañeros me piden que yo haga algo entonces ahí se va a necesitar de parte mía lo primero que va a manifestar santidad en mi vida es que yo sea generoso que no empiece yo a pensar que voy a tener una ganancia o lo contrario que les decía si no voy a tener ninguna ganancia si no voy a sacar yo ningún provecho personal de todo esto pues entonces no le entro porque no tengo tiempo mi tiempo es para esto mi tiempo es para esta otra cosa y no tengo tiempo entonces cualquiera persona bueno justamente podrá decir pues como no tengo tiempo entonces pues no voy a hacer no le voy a entrar a esto y puede ser justificable no hay problema en algún otro caso quizá no sea tan justificable y empezando por esto habrá claramente desde un principio egoísmo aquello que está sucediendo no está bien podría yo hacer esto aquello pero no voy a hacer nada entonces si no voy a hacer nada será una manifestación muy clara de mi egoísmo y por tanto el retraerme en esa realidad perdón en esa actitud y permitiendo que aquella realidad negativa aquella cosa defectuosa de maldad de pecado de lo que está mal si voy a permitir yo que continúe he ahí una manifestación contraria a la santidad que sería el egoísmo simplemente el pecado la complicidad el estar de acuerdo que siga esa cosa mal cuando yo entonces estoy descontento con esa realidad cuando la misma santidad que llevo en mi alma porque estoy unido a Cristo siembra en mí un descontento y soy consecuente con ese descontento ahí está actuando en mí la santidad está actuando en mí realmente la santidad para que yo sea fermento desde mi humilde aportación porque Dios es el que va a hacer las cosas Dios es el que va a transformar aquella realidad Él se valdrá de mí para que aquella realidad cambie por muy pequeña que me parezca a mí por muy insignificante Él le va a dar el crecimiento y le va a dar la realidad es como la multiplicación de los panes aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos peces pero qué es eso para tanta gente y entonces el Señor ahí va a manifestar el milagro de la multiplicación de lo poquito que hubo pero Él multiplicará las cosas le dará eficacia y le dará de comer a muchísima gente gracias a la aportación pequeña que parecería insignificante de una sola persona como sería incluso hasta una persona muy sencilla no pudiente a lo mejor no preparada ni siquiera con tantas cualidades pero con la sencillez y el poder tan grande de un niño o de un muchacho que parece que no va a dar nada pero va a dar mucho va a ser mucho lo que va a dar ¿verdad? entonces Dios nuestro Señor Él multiplica y hace grandes las cosas y las pequeñas aportaciones que a nosotros nos parecen o a los ojos del mundo que no valen nada Dios es el que va a poder hacer lo que nosotros no nos imaginamos ¿verdad? y así por eso esta es una de las primeras manifestaciones de la el compromiso cristiano la generosidad la entrega el no pedir nada a cambio el regalarte y el interesarte por aquello porque en tu corazón Dios te está diciendo que aquello no está bien es como Moisés ¿no? Moisés hijo del faraón o digamos considera una persona muy importante a nivel social a nivel gobierno en Egipto pues resulta que se se le presentan situaciones en las que se toca su corazón para ver que ahí hay graves injusticias cuando su pueblo está siendo maltratado está siendo esclavizado Dios que es indudablemente bondadoso justo le manifiesta su voluntad en el Sinaí ¿verdad? mi pueblo está sufriendo y ya Moisés había visto algo de eso entonces es esta pequeña persona que parecería insignificante porque mismo dice pues yo ¿quién soy? yo no tengo ni voz no puedo yo hablar yo soy tartamudo no tengo forma de hablar es cuando Dios precisamente por eso lo escoge a él porque él no es capaz porque él no tiene las cualidades pero las cualidades van a ser de Dios todo el mérito va a ser de Dios realmente ¿verdad? nosotros solamente vamos a cooperar a lo mejor si hay un cierto mérito por supuesto no hay que negar que haya méritos de las personas pero digamos el gran mérito de digamos de todos nosotros pues es eso obedecer prestarnos ser instrumentos los mejores instrumentos mejores posibles de Dios pero él es el que hace las cosas él es el que santifica el mundo él es el que transforma las realidades temporales por toda su fuerza que está a manera de fermento en nosotros en cada uno de nosotros aunque seamos nada más uno o dos o muy poquitos los que estamos cayendo en la cuenta de la necesidad de algo bueno entonces fíjense ahí está muy interesante es la entrega que está expresada también por parte de un cristiano que se entera se da cuenta de algo que hace falta por entero esa entrega no solamente es está expresada en que es generosa la persona sino también se entrega completa completamente por entero sin reservas sin reservas con todos los recursos que le es posible con todas sus capacidades y con todas sus cualidades las tenga o no las tenga pero lo que tenga con eso se entrega esa es la la primera actitud o el primer la primera cosa en la que podemos nosotros manifestar nuestra nuestra adhesión a Dios con nuestro humilde servicio pero asistidos con el anhelo de ser fieles a Dios gracias a nuestra unión con Cristo repito cuando nosotros realmente no sentimos ningún interés absolutamente y ni mucho menos ni un regalarnos ni un darnos y empezamos a decir pues entrego esto pero esto no o por un pedacito pero lo demás no o un poquito de tiempo entonces ahí el mismo evangelio el mismo Señor nos dirá pues entonces tu entrega no es total no es por entero tienes muchas reservas te reservas mucho y no te entregas por entero para que mi reino se manifieste entre los hombres para que esta realidad temporal que tú ves defectuosa que tiene cosas muy mal para que cambie pues estás dando muy poquito o casi nada y en eso me manifiestas que en todo caso no tienes interés verdadero y manifiestas en ello también que el egoísmo te está ganando o te gana y me das a lo mejor las migajas de tu tiempo las migajas de lo que según tú puedes entonces en último término por lo tanto no te interesa el reino de Dios no te interesa que las cosas cambien no te intereso yo no te intereso yo tu Señor el que te di la vida el que te creé el que te di todo no te interesa entonces ven hermanos ahí involucra mucho el compromiso cristiano de alguien que está unido con Cristo le involucra muchísimo su compromiso en las realidades temporales de tal manera que si se le pide una entrega generosa y por entero para que aquellas realidades cambien por entero y sin reservas ven esto muy importante me parece por eso son palabritas que podemos comentar mucho más todavía luego dice se entregan generosamente y por entero a dilatar el reino de Dios que es esto de dilatar verdad que es esto de dilatar no y estamos hablando entonces dilatar quiere decir extender extender el reino de Dios que ocupe más lugar ocupe más lugar hay lugares donde no está pues que vaya para allá entonces hay la entrega hay una realidad que no que no está bien pero esa realidad que no está bien este está tan extendida por ejemplo en todas las familias en la mayor parte de las familias que son una o dos de cien que si están bien pero noventa y cinco o noventa y ocho familias están muy mal en este aspecto por ejemplo que se yo la la este las la infidelidad verdad entonces ahí es una realidad negativa que se tiene que cambiar y es en la mayoría donde está mal la situación entonces el reino de Dios hay que extenderlo hay que dilatarlo hay dos familias que están bien pues estas dos familias era bueno que se comprometieran para dilatar el reino de Dios en las familias que no solamente el reino de Dios esté manifestando en ellas dos sino que se extienda a otras y entonces el reino de Dios y el compromiso del cristiano es que aquellas realidades que están mal o las cosas que están mal en las realidades temporales no solamente se saneen sino que se extienda todavía más esa saneación a todos no solamente unos cuantos sino a todos los lugares a todos los espacios y eso es dilatar extender ¿verdad? dilatar extender el reino de Dios que Dios reine en aquellas realidades donde hay mucho defecto hay mucha maldad hay mucha deshonestidad y hay mucha injusticia ¿verdad? y así si es una realidad en la que está pues en la otra realidad y en la otra y en la otra en una ciudad en otra ciudad en una familia en más familias y o en una persona pues en más personas y este compromiso lleva por eso mismo a que aquel que es cristiano y está unido a Cristo se preocupe para que eso que está haciendo y ya está saneando una una familia o una situación se preocupe por sanear a la otra y a la otra y a la otra o armarse de amigos y de compañeros por los cuales se extienda es eso que está haciendo que es muy bueno se extienda más ¿no? y por eso nosotros entre nosotros se llama se trata se le reconoce como llamar a más agentes más personas que trabajen en esto y entonces así es como se va extendiendo el reino de Dios a través de agentes comprometidos que se les transmite la palabra se enciende sus corazones para que se sientan comprometidos como yo me siento comprometido y por tanto no me quedo yo con mi compromiso no soy yo el único que va a hacer esto podemos hacerlo más y si más podemos hacerlo entonces hay que extender este reino hay que extender el reino de Dios hay que dilatarlo participando a otros de nuestra alegría participando a otros de nuestra paciencia participando a otros de nuestra actitud que estamos teniendo nosotros y que está dando resultado y todo eso entonces lo vamos extendiendo vamos dilatando el reino de Dios comprometiendo e involucrando a otras personas para que esto tan bueno que estamos haciendo no solamente lo hagamos nosotros en esta aldea señor quédate aquí con nosotros mira y Jesús dice no 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 tengo que ir a otras aldeas ya los ayudé a ustedes los voy a seguir ayudando les dejo aquí a mis apóstoles pero yo tengo que ir a otros lugares no estoy yo a gusto con que ustedes están bien pero otros están mal tengo que ir a todos y los de ustedes me quieran acompañar vénganse conmigo pero no estoy contento yo si solamente está bien esta realidad o esta este espacio y hay otros espacios que están mal fíjense que hermosas pues ideas enseñanzas tan basadas claramente en el evangelio verdad entonces ahí extender que ocupe más lugar que se introduzca en todos los espacios el reino de Dios que se intronice que empiece a estar presente en otros espacios donde nunca estuvo ese es dilatar donde nunca estuvo ahí ahí debe de estar presente el reino de Dios en estas familias totalmente alejadas o donde un tiempo estuvo en los en los abuelos en los en los ancestros en sus ancestros si había fe pero ahora al paso del tiempo y de las siguientes generaciones ya desapareció el reino de Dios en estas familias están totalmente corrompidas se mete el hijo con la mamá se meten entre hermanos hay incesto aquí hay el robo es una cosa totalmente normal cuando los ancestros eran bien honestos eran gente buena y entonces ya se 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 corrompió esta familia por el mundo por lo que sea ya esta familia ya no tiene valores el reino de Dios ya no está presente en esta familia puras maldiciones puras críticas puras envidias puras avaricias todos divididos todos acabándose unos a otros ya tienen años sin hablarse hay rencor hay venganza de hecho hay asesinatos hay homicidios entonces ya esto es totalmente está corrompido ya entonces se trata de sanear esta familia se trata de traer el reino de Dios a esta familia y por tanto si ya saneo una familia hay que sanear la otra y la otra y la otra y la otra y todas todas las familias a todas ellas se les extiende el reino de Dios hay que introducir el reino de Dios donde estuvo antes reintroducirlo donde estuvo donde se perdió donde se se quitó se expulsó por parte de alguien por parte del pecado o el enemigo y volver a hacer entrar el reino de Dios ahí que no es ninguna injusticia hacerlo entrar al contrario es llevar el bien y entonces este reino de Dios hay que extenderlo hay que llevarlo a todos los lugares donde no se encuentra o donde estuvo un tiempo hay que llevarlo a más partes en donde no está en donde hace falta en donde su presencia va a unir a las personas los va a a tener a tener luz en sus mentes en sus corazones donde realmente hace falta el reino de Dios hay que dilatarlo y así pues todo esto vean ustedes hermanos es un gran bien que proviene de personas santas personas que están unidas con Cristo vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vidas sacramentos y sociedad en la comisión diosesana para la pastoral de la comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en Radio Cristo Rey a través de Facebook Youtube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la diócesis de León que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte la diferencia eres tú la diferencia somos nosotros porque no importa el género musical las mejores confrontaciones musicales artistas y personajes están en detrás de ya sabes solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León grupo apoyo adultos mayores hace proyecto ecológico en preconstrucción cabañas para habitar solo adultos mayores ten la tuya y réntala prepara tu futuro sorpréndete conoce todo el proyecto información personalizada al 477-712-8837 477-331-0768 477-272-2590 y 477-262-8441 tu mejor adquisición heredable ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad gracias aquí estamos nuevamente decíamos entonces que dilatar el reino de Dios pues implica un verdadero compromiso de extenderlo de introducirlo en otros lugares llevarlo propagarlo difundir por ejemplo si se trata de la verdad la verdad que ya hemos conocido la verdad sobre esto la verdad que nos inunda que nos libera pues hay que difundirla entre aquellos que están equivocados y hay que extender el reino de Dios que se manifiesta en que la verdad la abrazamos todos por tanto lugares donde viven en la mentira donde viven en la falsedad en la confusión hay que inundarlos con la verdad y esto entonces es una propagación hay que dilatar el reino de Dios es que no solamente estas personas encuentren la verdad sino otros muchos encuentren la verdad por ejemplo sobre la vida la defensa de la vida tanta confusión que existe ahora entre muchos convencidos de que acciones X que implican un daño gravísimo a la vida están convencidos de que están haciendo bien y como entonces ahí hace falta que la verdad entre dentro de ellos en sus mentes en sus corazones para que se convenzan de todo el mal que se está haciendo y el bien que se está dejando de hacer todo el daño que se hace por tanto el reino de Dios ahí por parte de una persona santa una persona que tiene unión con Cristo por los sacramentos por la gracia una persona que no puede renunciar a dejar a los demás en la ignorancia no puede renunciar no puede renunciar perdón a sí a este a luchar para para que para que aquellas personas salgan de la ignorancia salgan del error y de la oscuridad en la que se encuentran y eso implica generosidad implica tiempo implica entrega implica mucho mucho compromiso un compromiso entonces que se enciende desde la misma participación con Cristo ahí está verdad y así entonces este reino de Dios se dilata se aumenta de dimensiones crece se hace más grande y esto quiere decir se dilata también quiere decir que llega a ser el más importante sus criterios son más importantes sus criterios son los primeros son los que están por encima de todo tienen el máximo valor eso es dilatar el reino de Dios que el reino de Dios en ese sentido es que las cosas de Dios y sus mandatos son los más importantes son los que se tienen en cuenta son los que se obedecen por todos los ámbitos sociales en la política en la economía en la familia en el trabajo en todos lados el reino de Dios se ha extendido tanto y se ha dilatado tanto y ha aumentado tanto que en realidad prácticamente todos obedecen sus mandatos lo que Dios quiere si se trata de por ejemplo de la benignidad de la paciencia de la paz se trata del perdón de la mansedumbre todos manejan esos criterios todos tratan de comportarse en ese sentido ¿no? y entonces ahí ya se extendió el reino de Dios porque todos están llevando a cabo todos la mayoría están llevando criterios que provienen de Dios y ese es el reino de Dios que se dilata que aumenta de dimensiones y que abarca tanto todo y a todos que entonces el reino de Dios ya está presente en el mundo ya ya este tiene incidencia en todos los ámbitos probablemente en algunos momentos esto ha sido una realidad en otras épocas de la historia puede ser ¿verdad? pero de todas maneras aún haya sido o no haya sido es un compromiso de todo cristiano dilatar este reino de Dios con su compromiso con su interés porque esas realidades donde no se encuentra o donde es menos importante donde no se le toma en cuenta más que por algún aspecto o por alguna cosa pase a ser tomado en cuenta prácticamente con la mayor importancia ¿verdad? y todo eso supone esfuerzo supone compromiso supone mucha generosidad y entrega por parte de cada una de esas personas que es fermento y que por agradar a Cristo por por este por obedecer a Cristo por eso se compromete ¿verdad? luego viene ahí dice dilatar el reino de Dios e informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales ¿qué quiere decir esto? informar y perfeccionar pues viene siendo casi lo mismo pero vamos explicándolo ¿verdad? informar es dar forma a lo que no tiene forma dar forma a lo que está deforme a lo que no tiene identidad a lo que está como disperso a lo que está confuso dar forma a lo que a lo que no tiene como digo pues una identidad o un reconocimiento aquello que está como disperso desparpajado todo por ningún lado y todo disperso todo dividido ¿verdad? entonces informar es dar forma dar forma es como esculpir ¿verdad? si tú tienes una piedra una piedra informe quiere decir que esa esa piedra no tiene bueno si la forma de una piedra pero si es una cantera se le puede dar una forma es una es una realidad o una una cosa que se le puede transformar se le puede cambiar la figura que tiene entonces informar la realidad temporal es darle una forma darle un rostro no tiene rostro está todo desfigurado el ojo está por allá la nariz por otro lado la boca está chueca los dientes están en la cabeza las cejas están abajo de la barba entonces ahí como que no hay una no hay una digamos una información no está bien formada aquella realidad y como está por ningún lado pues hay que darle esa forma y dice darle forma dar forma sustancial informar la realidad temporal es darle una forma sustancial que todo esté en orden ahí está que todo esté en orden lo que debe estar aquí pues aquí está lo que estaba por allá por la tangente pues hay que regresarlo a donde debe de estar y entonces colocando las cosas donde deben de estar le vamos dando forma por eso digo lo de la piedra pues a lo mejor la figura es un tanto esculpir y aquello que estaba informe a través de un esfuerzo de esculpir con inteligencia con arte con cuidado le vamos dando forma entonces lo que tenía no tenía una forma ahora la va a tener entonces eso implica todo un esfuerzo de transformación mucha paciencia muchos años pero aquello que estaba deforme ahora va a tener una forma ahora va a tener una belleza va a tener una armonía que da gusto que da gusto verla entonces esa material que estaba informe y ahora tiene ya una forma da gusto verlo y produce alegría produce gozo verlo y produce los frutos por ejemplo el fruto de la belleza pues es que las personas se deleitan ante la belleza se deleitan ante algo que tiene el orden el orden de las cosas que tiene la perfección de las cosas entonces es eso lo que está informe e imperfecto darle una forma darle una perfección ¿verdad? para que entonces de la función de el servicio de lo que debe y así si nos lo aplicamos entonces a una realidad temporal puede haber una realidad temporal que está muy informe muy desparpajada desparpajada como decía el ejemplo porque ahí hay maldad porque hay egoísmo porque cada quien jala por su lado porque los elementos cada quien anda disperso por su propio egoísmo ¿no? entonces cuando organizamos las cosas cuando cada quien toma su papel cuando cada quien su papel lo realiza con responsabilidad con honestidad le estamos dando la forma a aquello y así la forma propiamente de una realidad política será que cada quien cumpla con lo que debe hacerlo y bajo los criterios de la unidad de la honestidad de la justicia de la verdad de la caridad etcétera etcétera entonces el realizar este trabajo de informar de dar forma pues es una labor verdaderamente difícil pero no imposible y los cristianos quienes llevamos en nosotros la santidad de Cristo su santidad su perfección su bondad este con todo eso vamos informando esa realidad ¿ven? es una otra forma de decirlo si ahí no existe la bondad si ahí hay este hay mucha discordia pues se le va dando forma buscando que las personas se perdonen que las personas se unan para que haya diálogo entre las personas y vamos logrando que entonces esa realidad que estaba informe porque estaba toda dispersa pues ahora poco a poco le estamos dando una forma y cuál será la forma perfecta por ejemplo del matrimonio la forma perfecta será de acuerdo a la voluntad de Dios el amor la fidelidad entre los esposos será el respeto y la ayuda mutua esa será la forma y si ellos ya ahora actúan con fidelidad con respeto y con todo lo que implica la verdadera forma del matrimonio pues entonces ya hemos hecho la labor de informar dar forma substancial aquello que la había perdido o que no la tenía y que era necesario que la tuviera informar o dar perfección perfeccionar quiere decir acabar una obra enteramente acabarla que sea perfecta una cosa verdad dándole el mayor grado de bondad y de excelencia esto por tanto se trata de lograr una acción acabada una acción consumada quitar el defecto a lo que a lo que lo tiene quitar el defecto perfeccionar verdad es quitar el defecto defeccionar es que haya defectos perfeccionar es llevar a la a la máxima expresión aquello que tiene defectos entonces esto es titánico esto es algo que probablemente no lo lograremos completamente pero hay que trabajar para que así sea dar perfección a las cosas las cosas que tienen defectos las cosas que no están bien pues hay que darles eso que les falta que lleguen a la perfección y así por eso es una labor por ejemplo educativa una labor que trabaja mucho la evangelización a manera de fermento a manera de transformación de las conciencias de las personas rectificación de las conciencias asistir a las personas para que rectifiquen sus criterios y para que las personas libremente vayan aceptando que aquello que no está bien debe cambiar y cuando van cambiando las cosas cuando se van ordenando las cosas es cuando viene la perfección o al menos más cercanos a la perfección hay más diálogo hay más justicia con las acciones políticas se atiende mejor a las personas se abarca a más personas se distribuye mejor los bienes comunes prácticamente no se deja a nadie sin atender y todo eso implica un gran esfuerzo pero sobre todo de personas que están unidas a Cristo que se dejan revisar que se dejan corregir de Dios y que confrontan sus mismas acciones con lo que Dios pide y las rectifican las corrigen las enmiendan para que entonces de ellas no salgan daños o errores o cosas que no están bien sino al contrario de ellos salgan lo mejor posible el bien lo que se necesita lo que hace falta para que se perfeccionen esa realidad en la que como fermentos no estamos contentos no estamos a gusto que esas realidades estén llenas de tantas anomalías de tantas cosas que no están bien por tanto es el compromiso de cada cristiano que trata de dilatar el reino de Dios y extenderlo informando e informando y perfeccionando el orden de las cosas temporales el orden de las cosas temporales es decir las cosas temporales como se encuentran se trata de informarlas de ayudar y de contribuir para que lleguen a la perfección así tenemos por eso decía pues ejemplos por el mundo del trabajo todo lo que implica un salario justo el desempeño de un trabajo con mucha responsabilidad los recursos con los que se cuenta las cosas que hay que transformar en el trabajo la justicia de la atención al obrero para que tenga salud para que esté bien en sus facultades físicas mentales verdad la atención pues a la misma al empleado a la persona que trabaja todo lo que implica la justicia la remuneración y la atención a su persona puesto que es el elemento fundamental por ejemplo de un trabajo donde hay servicios donde hay productos pues la persona la persona el ser humano debe ser siempre tratado con respeto con respeto a su dignidad y con el apoyo para que todo aquello que puede hacer o que ha de hacer dentro de esa empresa o trabajo tenga los frutos tenga los resultados mejores verdad y todo eso se maneje desde el ámbito de la justicia de modo entonces que ni unos ni nadie resulte dañado pues bien perfeccionar lo más que se puede hacer realidad temporal por ejemplo del trabajo pues es en lo que consiste la santidad de un cristiano por eso quisiera por último ya para concluir cuando dice el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano y con esto quiero terminar eso es el espíritu cristiano consiste quiero citar gálatas 522 es impregnar esas realidades temporales y llevarlas a la perfección y esto es lo más importante con el espíritu cristiano y el espíritu cristiano es el espíritu que se inunda en nosotros por parte del espíritu santo nuestro espíritu nuestra alma se une al espíritu santo porque el espíritu santo nos informa nos ayuda nos auxilia con sus dones y con sus gracias desde el bautismo verdad y así todos 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 llevamos y estamos unidos en un mismo espíritu que es el espíritu santo y los los frutos del espíritu santo de una verdadera vida cristiana son estos que se encuentran en gálatas 5 22 y siguientes y es que esas realidades temporales las impregnemos de bondad bondad que en ellas existe la la magnanimidad la generosidad es el espíritu cristiano de que no estemos cobrando y pidiendo para poder impregnar aquella realidad o para que las cosas sean mejores magnanimidad por ejemplo de un obrero que pues si va a producir un producto está produciendo algo se necesita el espíritu cristiano de mucha responsabilidad y a la vez mucha magnanimidad ser generoso dar de sí y no estar a lo poquito y mucho menos dando a veces hasta menos de lo que se debe de dar es la continencia en las realidades temporales ¿verdad? continencia cuánto hace falta que quienes nos desenvolvemos en un trabajo tengamos un dominio de nosotros mismos por ejemplo así más bien incluso a través del dominio de sí mismo pero la continencia por ejemplo en el trato entre unos con otros hombres y mujeres continencia respeto a la mujer por ejemplo no acosarla no estar ahí tratando de tratándolas de mujeres por ejemplo ¿verdad? a veces en lugares mujeres de la calle con faltas de respeto con infidelidades con adulterios ¿verdad? la continencia como uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo en el respeto en el dominio de sí mismo para no caer en en salidas falsas de lo que es la fidelidad que es el compromiso tanto de un soltero como de un casado de tener continencia en en el manejo de las cosas venerias ¿verdad? en el manejo de los placeres sexuales tener continencia las miradas el trato con las personas el respeto a la dignidad todo eso es algo que en una realidad temporal debe de haber mucho cuidado y yo me metí mucho en cuestiones a lo mejor políticas y otras cosas pero aquí estoy comentando algo muy importante que a veces existe en los trabajos por ejemplo pero también en las familias donde a veces no hay continencia no hay respeto luego la paciencia ya hablé también algo de esto la paciencia ante las personas que se equivocan el amor el darse más la benignidad ser benignos también y generosos con los que cometen errores la alegría que debe estar presente la paz la paz la concordia entre unos son otros el diálogo ¿verdad? la amabilidad el trato amable en la familia en el trabajo en la política el no utilizar palabras oeses las ofensas las descalificaciones las imputaciones odiosas las imputaciones falsas la fe la fe tan importante que debe estar siempre presente en las realidades temporales para saber descubrir que Dios está ahí presente lo mismo la mansedumbre el saber perdonar el saber evitar grandes corajes grandes iras y venganzas pues todo eso se podrá superar con la mansedumbre bueno pues esto que se resume ahí en Gálatas 22 es estar crucificados hacia los apetitos desordenados somos los cristianos personas crucificadas para el dejarnos llevar por los apetitos y por los desórdenes del del pecado y de la concupiscencia ¿no? bueno pues quiero concluir entonces hermanos muchas gracias por su participación la santificación en las realidades temporales concluyo pues consiste entonces en esto cada cristiano es fermento de en la masa nueva es fermento de vida santa en donde se encuentra y con el espíritu cristiano sanear esas realidades como ahorita lo comentaba con todas estas actitudes que son propias de la santidad muchas gracias a todos muchas gracias a todos por recibirnos que Dios les bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima